Y para merendar me he comprado este yogur que viene en un vasito de bambú. Y creo que comer en este restaurante con estas vistas es un lujo. Por ahora hemos pedido esto, que no sé si esto será chuño y carne. Además también hemos pedido unos dumplings y este platito de arroz, que no sé si son setas. Pero queremos algo más. Y un saltamontes que ha venido a darnos la bienvenida. Y por fin cambiamos de marca de cerveza y tomamos cerveza de aquí, de Lhasa. Y esto es lo que he pedido, que es justo lo que tenía el compañero de al lado. Creo que esto es un terrón de azúcar, me parece. Y trae un montón. ¿Y este fruto? ¿Por qué están metidos en una bolsa? No sé si habrá que sacarlos de aquí, pero me lo han traído así. Y acabo de abrir una bolsita y se ha puesto todo morado. Bueno, espero que esto sea normal. Por lo menos las otras mesas lo estaban bebiendo. Mi amigo este que se ha hecho una foto conmigo. Así que espero que esté bien. Pues nada, normal que seguimos llamando la atención. Este muchacho se ha hecho antes una foto conmigo, pero yo creo que era para disimular y echársela ahora con Agustín. Es que fijaros, esta gente tiene muy poquita barba y pelo. Y cuando venga aquí al señor barbudo, se quedan flipando. ¡Chico! No, mira. Además, me parece que esta gente tiene unos racos guapísimos. Este chico guapísimo para mí, vaya. Y aquí tenemos nuestros dumplings y uno de los platos que hemos pedido. Creo que era el de seta. Y aquí han pedido una especie de patatas fritas que vienen en un infernillo. Y este es el plato de carne que nos han traído, que viene bastante calentito. Y los compis también han elegido. La carnecita está caliente y las patatas. Lo que traía la carne no era chuño, eran piedras. Supongo que las ponen calientes para que se termine de cocinar la carne. Y para acompañar la carne, hemos pedido un poquito de arroz con huevo. Y un poquito de pan al vapor. Y por aquí vemos el palacio de Potala, que es el palacio del Dalai Lama, que veremos mañana. Y fijaros qué vistas. Y este templo, que también lo veremos mañana. Y este templo, que también lo veremos mañana. Y esta ha sido nuestra cuenta. ¡Wow! Mirad qué botellita de vino. Y también hay en rosado. Otros licores. Mieles. Aceite de nuez. Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué sabe? No sé si será yogur de Jack, porque le he dicho a la chica que me dijera cómo se llamaba y no me ha entendido. Así que bueno, espero que esté bueno. Y sí que puede ser algo parecido a yogur de leche de Jack, porque sabe así como un toquecito a queso, más que a yogur. Y mirad qué color tiene. Pero está bueno. A ver si me lo puedo comer entero y si no, intentar que alguno del grupo me ayude a comerlo. ¡Suscríbete al canal! Y estas velas se encienden gracias a mantequilla. Y aquí huevos de diferentes colores y los más curiosos, estos con un color verde azulado. Aquí empieza lo bueno con, mirad, aquí un hombre pelando nueces y luego un montón de hortalizas, verduras, brócoli, guisante, maíz, todo ya cortadito y preparado. Patatas, pepino, pepino, hay de todo, incluso algas. Aquí venden mantequilla de Jack, joyas, carne, especias y este de recipiente. Diferentes tipos de patatas. Aquí siguen vendiendo carne. Y tofu que te lo dan con algún tipo de encurtido. Y aquí DJ, DJ Lhasa. Y esto, mirad, quesetitas. Tomate rosa, cebollino, champiñones, de todo un poco, muchísima variedad, surtida, colorida, más especias y nueces. Y aquí la parte de la comida cocinada. ¡Gracias! ¡Gracias! Y viendo que justo aquí están las piedras de azúcar que me han puesto en el té, pues deduzco que esto tiene que ser algún tipo de panela. Además, porque lo presentan justo con el té. Y hay un montón de fruta deshidratada y de caramelitos y frutos secos. La tienda de los caramelos. Y aquí de nuevo estos fideos, que no sé si serán de konjac, pero que tengo que probar. Y mirad que panecitos, estos los tendremos que probar en algún momento. Aquí también unos rombos de masa, fideos y diferentes especias y cositas. Todo esto tiene pinta 100% casera. Y aquí, no sé si esto será un horno, donde está cociendo pan o... Y aquí unas tortitas también con muy buena pinta. Y aquí un gran surtido de panes. Todos parecen como pan ácimo, sin levadura. Y estas son como tortitas. Gran variedad de panes. Esta es la panadería del barrio. Mira mamá, ¿te recuerdan algo estas florecitas? Mira mamá, ¿te recuerdas? Y ya esa lujín. Y ya que tienes pocas materias para atrás de los lembrados. Esta es la llenta Es la ochenta y ya que tienes r bullos y ya que tieneslo para atrás de los hole metros. Estas son como cuadrinos y ya que tienes esta llena y que tienes con vuelta Y esto tiene toda la pinta que son gusanos a los que le pegan un palito en la cabeza Para poder comérselos, porque es que se le ven las patitas y se le ve la cabeza Lo que nos extraña es el palito que llevan pegado, pero tienen toda la pinta de ser gusanos Y para beber en esta cena he pedido Lassi Para comer hemos pedido estos dumplings que aquí se llaman momos de patata Y tendones o lo que se supone que es ternera con unas verduritas y unas tortitas Y por último unos platos de pollo frito Y como veis aquí está todo lo que hemos pedido y así ha quedado la mesa Y este es el sitio donde hemos cenado que es precioso Y esto es lo bonito que se ve donde hemos estado esta mañana, pero ahora de noche Con todas las luces encendidas ¡Vamos a ir para el ecosistema! Y no hay nada más ¡Vamos! ¡Vamos a ir para la pinta! ¡Auncades! ¡Vamos! ¡Las polaridades! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya la madrugamos y tenemos desayuno en el hotel. Y este templo es uno de los más antiguos, de 600 años antes de Cristo. Y es uno de los más visitados de peregrinación y de rezo. Y esta es la tiendecita donde me compré el yogur esta tarde. Que no me supieron decir el nombre de cómo se llamaba el yogur. Pero creo que es yogur hecho con leche de jack. Así que ya buscaré en internet para saber cómo se llama. Pero bueno, ¿cómo se las daos? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!